Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, ¿qué tal? He llegado casi con el otoño también. Sí. Estación que para mí es la estación más linda del año en Mendoza, pero también es una estación que nos cuesta mucho vestirnos, ¿no? Porque realmente hace calor y hace frío en el mismo día. Estamos desorientados, ¿viste? Como que no sabemos si sale con cafeteritas. Exactamente, exactamente. Y para esto hay algunas claves, ¿no? Siempre hemos hablado, o lo deben haber escuchado muchas veces, es la superposición de prendas. Sí. ¿Cuántas veces decimos, bueno, hay que superponer prendas porque me voy a ir sacando como capas de una cebolla? Claro. Hablando un poco con la cocina. Sí. Nos vamos a ir sacando capas y nos vamos a ir vistiendo a medida que va cambiando el clima en el día. Pero hay claves para hacerlo, porque si no, nos pasa que me dicen, me visto con mucha ropa, me siento apretada, al final siento frío, siento calor, en fin. Hay claves. Yo creo que la superposición de prendas en la media estación son un máximo de hasta tres capas. Bien. No más. Si hace mucho frío, cuatro capas. Perfecto. Pero todavía no estamos en esa. No. Vamos tranqui por ahora. Claro. La primer capa de la piel, de la piel, de la primer capa de ropa que ustedes tienen que poner tiene que ser muy ajustada al cuerpo. O al cuerpo. Puede ser una musculosa, puede ser una remera. Lo que tienen que saber es que esa prenda que ustedes se van a poner tiene que ser para mostrarse, ¿no? Porque a veces dicen, me puse una prenda al cuerpo, pero es la camiseta de dormir. No, no me puedo sacar el abrigo porque no da. No, cometen ese error de ir con el pijama. Exactamente. La primer prenda tiene que ser una prenda que ustedes usen, porque va a ser la prenda que si hace mucho calor, se van a sacar todo el resto. La segunda prenda, la segunda capa, tiene que ser el abrigo liviano, que puede ser un blazer, que puede ser una campera de cuero, que puede ser una campera de jean, dependiendo del estilo de cada uno. Pero es un abrigo liviano, que lo voy a usar en el día y que si hace calor me lo saco y quedo solo con la otra prenda. Y la tercer prenda es el abrigo real, el abrigo fuerte, digamos. El tapado, por decirlo así. Tapado, campera de pluma, que más chaquetas pueden ser. Son prendas que en verdad es el abrigo real que complementa obviamente todo mi look. Y esto también es presente para looks masculinos. Puede ser una remera de algodón, blazer, campera. Como Lucas hoy tiene remera y campera de jean. Sí, remera básica blanca y camperita. Y después se puede poner el abrigo si hace mucho frío a la mañana. Entonces esas son las tres capas. Lo dejás en el auto, llega la noche y te lo volvés a poner. Exactamente. Puede ser camisa, no tiene que ser un blazer. Se puede ser una camisa abierta y abajo la remera que quiero mostrar. O puede ser camisa, blazer y tapado. Pero esto de vestirse en capas, tienen que ser capas finitas, capas livianas y que me permitan ir sacándome prendas para estar más cómoda. Perfecto. Algo más que suelen preguntar en media estación. ¿Qué calzado? ¿Desde cuándo yo puedo empezar a usar botas? O al revés, me pasa al revés. ¿Cuándo se va la sandalia? Exacto. Y para acá, para mí acá hay que usar un poco el sentido común. Si es un día que yo sé que van a ser 27 grados, sigo usando sandalia. No hay problema con eso. Si es un día que va a ser media estación, el mejor calzado son slippers o mules, que son, no sé si se ven en la cámara, pero son los zapatos en el medio. Después están los mocacines, el zapato tipo cerrado, balerina, está el orcego, está la bota media caña o caña baja también. Entonces son zapatos cerrados que son cómodos con los que puedo caminar dependiendo, obvio, de cada uno el trabajo que tenga. Pueden ser zapatillas también, ¿no? Pero tiene que ser un calzado semi cerrado, que me lo aguante para caminar. Y lo próximo que pasa en media estación, ¿qué abrigo puedo tener? Usen el abrigo más finito que tengan. Por ejemplo, un suéter livianito y ahí sí sumo blazer o campera de jean, campera de cuero. Pero también ruanas, las ruanas son un golazo. Son un golazo, además para usar en eventos también. Yo me he visto con un vestido, me he visto con un vestido para un evento más de cóctel, más formal, y puedo usar la ruana como abrigo. Es un abrigo liviano que lo puedo transportar de forma fácil y sencilla y que aporta muchísimo a mi look también. ¿No? Perfecto. Me encantó. Que te cambia el look. Además, algo puntual y como para ir cerrando con el tema, ¿cuántas prendas yo del verano las puedo traer a la media estación? Los shorts, puedo usar shorts y me puedo poner medias finas, ideal. Medias negras también puedo usar. Botas, botas caña alta. Hoy Dani también está vestida con una prenda de verano, que es el short quizás, pero con botas altas, caña alta. Entonces eso está buenísimo porque puedo traer prendas y usarlas todo el año. Vestidos, los vestidos lenceros, también son prendas que puedo usar realmente para el otoño. Así que, un poco el conjunto de todas las cosas. Genial. Yo creo que una duda que también se les despierta mucho en el cambio de estación son los colores. Exactamente. ¿Qué color podríamos decir? Porque siempre hay uno que rige en la temporada. Ese color estrella que lo vemos en todas las vidrieras. En este otoño, ¿cuál es el color que vos recomendarías que no puede faltar y que la vas a romper en algún look? Los colores van de la mano de la estación. La estación otoño tiene colores, todos los colores tierra, los colores terracotas. Son colores que acompañan muy bien a la estación y que quedan bárbaros para todo tipo de pieles. Porque hay colores tierra más claros, más oscuros, que yo los voy probando. Y son los colores que van a resaltar. Los colores bordó, el azul, también es un color muy lindo, el azul marino. ¿Qué pasa con el azul y el negro? Esa pelea de que combinan o no combinan. Combinan. Son colores que van de la mano 100%, igual que el marrón chocolate con el negro. Sí, también. Además de que va a ser una tendencia este año, el chocolate es un color que pisa fuerte. Lo van a ver en suéter, lo van a ver en tapados y van a ver que combina muy bien con el negro. Van de la mano, están en la gama. Ok, claro. Siempre, igual, perdón. Sí, sí. Siempre lo ideal, si voy a usar dos colores oscuros, agregar accesorios que levanten un poco o maquillaje también. Claro, claro. Igual, Lina, van pasando las estaciones, por más que la moda va cambiando y tenemos que por ahí ir adaptándonos. Sí. Creo que para cada estación siempre los colores te vas dando cuenta. Llegó el otoño, vamos a usar esto. Llegó la primavera, un poquito más de color. Exacto. Ya lo tenemos incorporado, ¿no? Esa es la forma fácil de darse cuenta. Siempre lo decimos, primavera, explotan las flores, explotan los colores más fuertes, más saturados. Y el otoño se va apagando un poco, se va desaturando toda la paleta. La paleta visual, cuando caminamos por la calle, pero también la paleta de las prendas. Se van a ir dando cuenta de eso. Y yo uso el recurso del maquillaje o los accesorios para levantar un poco el color en la piel, el color, por ahí pongo un maquillaje un poquito más arriba, sin pasarme a los colores hiper saturados, digamos. Bueno, la verdad que es sumamente interesante. Vamos de a poquito aprendiendo a nosotros y ustedes también del otro lado a lookearnos mejor y a salir como más cancheros. Sí, aparte con lo que tenemos, porque son varias prendas comunes. Lo que tenemos y con la onda de cada uno. Está genial porque esto que nos muestra Nina lo podemos adaptar a nuestro propio guardarropas y a la ropa con la que nos sentimos cómodos o que nos identifica, en definitiva. Exacto. Nuestros seguidores te escriben y te hacen preguntas. Me escriben. ¿Cómo es el público? Es un público muy amable, me dicen que están aprendiendo mucho, que cómo lo pueden aplicar en lo cotidiano, quizás, porque yo estoy todo el día en mi casa o tengo que salir a buscar los chicos al colegio. Entonces, le voy dando herramientas fáciles, simples, que es cambiar la legging, quizás, por un jean con una remera y un blazer, que seguramente tienen en sus casas. Muy canchero. Se le dice casual a eso, ¿no? Es un público muy amoroso. ¿Se le dice casual a eso? Claro, casual. Casual. Muy bien, Walter, que te lo trajo. Aparte te digo, vamos a tener que hacer algo porque la gente quiere turruana. Ah, y a ver. Hay que sortear algo, no sé si se puede. ¿Qué sé yo? O podemos analizarlo para la próxima. Podemos mostrar, Nina, cómo se coloca bien la ruana, porque por ahí, viste, uno medio que bufanda, que poncho. Además, la ruana podría ser nuestra cuarta capa de ropa cuando estamos cerca del invierno. Claro. Que me pongo mi último abrigo, que sería el tapado, la campera de pluma, y después me pongo la ruana arriba, porque hace muchísimo frío. La ruana tiene mil formas de ponerse, va a depender del evento y del lugar. Yo la suelo usar así, hacia una orilla, y también la uso mucho desde un solo lado. Ah, re canchera. Como que es parte de... Muy cachorra. A lo Mercedes Sosa, mi casa. Exactamente, exactamente. Muy griega. La ruana es una prenda, van a ver que como que todo lo que traigo son prendas que no pasan de moda. Tienen que tenerla en su casa. Está buenísimo. De varios colores, los colores tierra son los más amigables, blanco, negro también, para que lo puedan usar en muchos looks. Pero la ruana es una prenda que no pasa de moda y que también se aplica tanto para el día como para la noche. Y es bastante, me parece, no, Nina, la ruana o el pañuelo unisex, porque hay muchos hombres que también lo suelen. Sí, claro, es cierto. Los hombres se tienen que animar. Hoy, por suerte, el hombre se está animando mucho más a usar prendas que solo veíamos en el guardarropa femenino. Totalmente. Y la ruana no identifica tampoco, como ninguna de estas prendas que traje, no identifican sexo ni género. Puede usarlo hombres o mujeres por igual. Obviamente con texturas físicas distintas. Lo mismo que los colores. Siempre traigo colores neutros, pero yo invito a la gente que empiece a probar con los colores con los que se siente cómodo. Puede agregarle un poco de color. Tal cual. También hay fórmulas del color, tratando de usar tres, cuatro colores como máximo, pero es lindo agregar color porque resalta el tono de la piel. Sobre todo cuando empieza el frío, que nos ponemos un poco, nos apagamos. Así que está bueno agregar color. Perfecto. Bueno, ya saben, la pueden encontrar en Instagram. Lo están viendo en pantalla en este momento, arroba nina.carambo.